El Colectivo El Muro La población amazónica se levantó porque generaron varios decretos que violaban sus derechos más básicos de población, atentaban contra su ley de consulta, atentaban contra su territorio y la gente se levantó de la Amazonía. Fue un mes que estuvieron levantados y el gobierno reprimió de manera muy violenta. Hubieron varios muertos. Es más, hasta ahora no se sabe la cifra exacta porque el argumento del gobierno era que habían muerto tres o cuatro indígenas y habían muerto más policías. Pero no tiene mucha lógica cuando los indígenas solo tenían lanzos y la policía estaba con balas, ametralladoras, con bombas, han habido helicópteros y todo. Incluso hay mucha gente que dice que vieron bolsas negras tirar desde los helicópteros. Hasta ahora realmente nunca se supo. Se quiso hacer una comisión de investigación. Obviamente la callaron y vieron informes falsos. Y bueno, esto generó la indignación de toda la población a nivel nacional y la población empezó a levantarse. Nosotros acá en Cusco también nos indignamos y junto con otras organizaciones en la Plaza de Armas, que es un sitio simbólico en el Cusco, porque la idea es retomar el espacio público. Usted está ahorita en la Plaza de Armas y verás que hay mucho turista. Entonces los cusqueños quieren volver a recuperar su espacio. Entonces acogimos un espacio en la Plaza de Armas y empezamos a denunciar lo que pasaba en el país. Contanos un poco para que la gente de Argentina y de San Luis sepa cuál es la situación de las mineras en Perú en general. Bueno, a ver, el problema del país son los grandes proyectos, no solo las mineras. Por ejemplo, el 75% de toda nuestra Amazonía está concesionada, empresas petroleras, mineras. Tenemos 19 millones y medio de hectáreas concesionadas. Si no está la empresa minera encima, está la empresa hidroeléctrica o si no está la empresa petrolera o la del gas. Entonces las luchas en nuestro país por la defensa del territorio son diarias. Son diarias. A diario hay una población que se levanta a protestar y esto no se sabe, ¿no? O sea, lo saben la gente que vive cerca o algún medio alternativo o alguna radio comunal de la zona. Pero que la prensa nacional informe, no, no informa. Solo informa cuando ha habido un muerto, ¿no? Cuando ha habido un muerto, ¿no? Entonces hay casos muy graves de contaminación. Por ejemplo, el caso que nosotros estamos denunciando acá también es el Estrata Tintayo. Estrata Tintayo es una empresa internacional, con su sede en Suiza. Y en Argentina también está, si no me equivoco. Acá está en... acá Estrata Tintayo está en la zona de Espinar, que es una provincia del Pusco. Estrata está como 17, 18 años en Espinar. Siempre se han impedido hacer estudios de agua y de suelo y recién se han podido hacer hace unos meses un estudio de agua y de suelo. Y está totalmente contaminado con residuos de arsénico, mercurio. Eso es lo que la gente consume, ¿no? ¿Y hay alguna investigación sobre la salud de la gente que vive en el territorio? Justamente eso es lo que se está buscando, ¿no? El problema es que, o sea, lo ideal sería hacer esos estudios, que es lo más obvio, lo más inmediato, ¿no? Pero los amarras son tan grandes, ¿no? O sea, el gobierno obviamente es el que respalda a las empresas, ¿no? El ejército viene para... de guarda espalda de las empresas, ¿no? Entonces es una lucha muy grande contra un gran monstruo, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que pasa es que el alcalde de Espinar, digamos que entró justo para hacer valer los derechos de la población y ahora han comprado a los medios de comunicación en Espinar, están buscando la revocatoria del alcalde. Entonces hacen de todo jugadas súper sucias para lograr desestabilizar la cosa, ¿no? Por ejemplo, algunas de las cosas que hicieron también desde la zona de las Bambas, Extrata de Italia también tiene un lote en las Bambas, en las Bambas, que es Apurima. Quieren hacer un mineroducto, que es similar también a lo que pasó en Argentina, la misma empresa. Mineroducto a Espinar. La gente ha firmado, las comunidades afectadas por una carretera, ¿no? Han firmado por un mineroducto. La gente recién se está enterando que es un mineroducto. Me engaña tú. Que es lógico, si te dicen que vas a poner una carretera que atraviesa todo el mundo, va a probar. Y la gente no sabe y recién está entrando en cuenta las consecuencias que va a traer y todo el agua que va a usar. Otro dato es, la empresa Extrata que está en Espinar, ni los funcionarios, ni la población, obviamente, ni los gerentes, ni nadie consume la comida espinar. Ni consume ni la comida ni el agua. O sea, ahí llegan camiones cisternas de agua a otro lado. Llegan alimentos de otro lado. O sea, si ellos se jactan, que están apoyando a la agricultura. Espinar es una provincia ganadera. Entonces deberían consumir su carne, sus productos, sus alimentos. Pero no. Hay videos, hay muestras de animales que están naciendo con deformidades, que están naciendo muertos, animales que están abortando y todo eso. Y eso no sale a la luz pública. Si se te muere tu oveja, viene la empresa y te regala cinco ovejas de raza. Si se te muere tu vaca, hace lo mismo. Entonces la jugada acá es muy sucia. ¿Cuál es el papel del gobierno de Perú? ¿Complicidad, silencio? Bueno, ahora parece complicidad. Este gobierno recién ha entrado el año pasado. Entró con promesas totalmente distintas. O sea, mucha gente... Personalmente yo tampoco creía que era la mejor opción, pero teníamos otro gobierno con antecedentes dictatoriales. Y pues no queda otra, ¿no? El mal menor. Exacto. Pero no pensamos que iba a voltearse tan rápido. Por eso es que ahora también las organizaciones están empezando a levantarse nuevamente. Porque con lo que ha pasado en Cajamarca, que quieren secar cuatro lagunas, dos lagunas para extraer el mineral y dos lagunas para que sean los basureros de la empresa minera, el gobierno ha puesto su posición bien clara, que ese proyecto va o va. O sea, no hay posición. Entonces, lo mismo se espera acá en Cusco, que asuma con nuestros proyectos. Uno de los proyectos más fuertes, que ahorita la población protestó también hace unos días, es el proyecto Majesiguas. Majesiguas también está en la zona espinar. Lo que quieren es desviar las aguas de un río para llevarlas a una zona, que son las Pampas de Majes, que dicen que para favorecer la agricultura. Pero todo el mundo sabe que son zonas para transnacionales. Son grandes pastos que se van a irrigar y desde la zona donde se van a desviar el agua, esa zona no tiene agua. O sea, uno va a espinarlo y tiene dos horas de agua. Porque los dos otros ríos que le quedan ya están contaminados por la empresa Extrata Tintaya. ¡Gracias!